... ... ...inicia esta interesantísima final de la Spartacus 2019... ...en pista los Spartans con su línea de extranjeros... ...Pettersson, Sebek, Hammer y Chamrat... ...y por parte de los jugadores berlineses... ...bueno, realmente, los cuatro jugadores que han iniciado... ...bueno, yo quería comentar una cosa... ...una pastilla atrás para Carles Benito... ...que no ha podido hacerse... ...recordamos que estos dos equipos han jugado ya el viernes, ¿no? Sí, jugaron el viernes, ganó... ...es mucho más cómodos en la pista... ...bueno, lo hemos visto... ...y es ahora... ...buen trabajo de Chamrat... ...y para dónde... ...que Spartans tiene, vamos, todas las de ganar... ...también hemos visto, bueno, son verdaderos atletes... ...ojeas, claro, es que es normal... ...seguro que habrá momento Mopa y cosas de estas, ¿no? Benito, recordemos que... ...está... ...seguro... ...uh... ...broma... ...realmente es una gozada viendo cómo... ...ahora vemos a Tiffles, qué gran jugador, ¿eh? ...madre mía... ...madre mía... ...oh, qué buena... ...es que a veces hay jugadas, ¿no? ...que está bien intentarlas, pero... ...ya es como que ves que no... ...no, que no van a ir a buen puerto... ...no del partido... ...pero... ...hola, venga... ...parece que ha compensado... ...ha compensado el error que ha tenido antes... ...y vemos cómo... ...con la consecución de este primer gol... ...o sea, ahora ya... ...ya se le ve más... ...más metido en el partido de decir, hostia... ...vamos a ganar y se acabó la tontería... ...ahora ya dudo que lo veamos sonreír hasta la entrega de premios... ...recupera Peterson... ...uh, paradón... ...tiros de primeras es... ...pero vamos... ...es asesino... ...automatizado... ...lo tiene totalmente automatizado... ...bueno, hemos visto... ...no sé cuántos... ...ha tirado... ...pero no ha fallado ni uno... ...qué paradón, por favor... ...qué... ...oh, qué gran pase... ...lástima... ...muy buen jugador... ...uh... ...edu ahí... ...oh, qué gran pase de Hammer... ...buenísima jugada... ...están... ...dos que han desaparecido... ...dos jugadores... ...no sé... ...buah... ...qué paradón... ...no, eso no es nada... ...bueno, parece que... ...la intensidad no va a bajar... ...ya en estos 17 minutos que quedan... ...buen pase de Sebek para... ...y hacer la jugada... ...y golazo de Sebek... ...Sebek... ...Sebek... ...Sebek ya te digo yo... ...que coge... ...sí, mucha risa antes, ¿no? ...pero... ...cuando se le meten... ...tres deja y ceja... ...que tiene que levantar el partido... ...bueno jugador... ...Olibella que la recupera... ...Olibella que... ...dispara a puerta... ...pero veis... ...se les queda la pista pequeña... ...cuando pillan velocidad... ...sempre chocan con las vallas... ...falta... ...falta un... ...un... ...un... ...uh... ...requena... ...la verdad es que la evolución... ...a la velocidad... ...a este nivel... ...oh, que buena... ...uh... ...como ahora mira... ...los contra uno... ...disparo... ...de Peterson... ...gran tiro de Peterson... ...recupera a Chamrat... ...juega con Sebek... ...gran regate Sebek... ...es un placer... ...es un placer... ...increíble... ...o sea que golazo... ...estaba haciendo el regate ya... ...para dejar a su compañero en ventaja... ...un jugador... ...delante de portería... ...molestando al portero... ...tienen un jugador... ...dos jugadores... ...de gran disparo... ...oh... ...y de... ...ojo... ...está muy bien ahí... ...Chamrat tapando... ...el tiro posible de Tifels... ...porque... ...saben que cualquier tiro... ...a este jugador... ...los va... ...los esperaba... ...al jugador alemán... ...y... ...interpretación... ...y la... ...y la... ...y hemos dicho... ...lo hemos dicho... ...que el power... ...en superioridad... ...lo tenían... ...muy bien trabajado... ...y efectivamente... ...el jugador número 21... ...de los... ...Pol Olivella... ...cuidado... 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 ...se han metido en power play... ...en... ...cuidado... ...oh... ...qué buena... ...he tratado de hacer una... ...cuada de engaño... ...bien trabajado... ...buque... ...al poste... ...qué bien Hammer... ...qué giro... ...buenísima... ...buenísima jugada... ...qué bonito... ...eh... ...como ha dominado el patinaje... ...al mismo tiempo que... ...hacía un... ...stick handling... ...impecable... ...y ponía... ...su compañero... ...en disposición de disparo... ...no... ...bueno... 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 ...controlarla... ...bueno... ...que buena... ...evoluciona Peterson... ...el grandísimo disparo de Peterson... ...que... ...la verdad... ...Edu está jugando... ...sí... ...la verdad... ...está jugando... ...anteriores... ...ha habido ahí una jugada... ...pero... ...si te fijas... ...la recuperación... ...por ejemplo... ...de Hammer... ...en este momento... ...no está... ...oh... ...buen trabajo... ...defensivo... ...por parte de Chambrat... ...pero... ...se empiezan a ver... ...con el cansancio... ...algunos de... ...tira, tira... ...vaya parado... ...oh... ...el Peterson... ...y Requiena... ...los que están... ...tratando de jugar... ...venga... ...veni... ...que la trabaja... ...veni... ...que se la pasa... ...con la chica... ...sí por eso... ...uh... ...es impresionante... ...como sabe... ...ahora no... ...no se pueden cometer fallos... ...cuidado... ...uh... ...vaya golazo... ...madre mía... ...sí... ...no... ...o sea... ...se ha visto que no... ...buena la va Peterson... ...que si... ...que si Hammer es destructor... ...este ya no... ...ni te cuento... ...no... 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 ...84... ...no va a marcar... ...pues lo sabremos enseguida... ...vaya paradón... ...de reflejo... ...aquí tendría... ...tendría que sonar... ...el diario de Tiger... ...madre mía... ...madre mía... ...pero este... ...vamos... ...creo que ha... ...ha descosido la esquina... ...la esquina de la... ...la esquina de la portería... ...este ha dicho... ...mira va... ...acá... ...liquidemos esto... ...vale... ...pero qué tiro le ha pegado... ...madre mía... ...buena... ...increíble... ...de muchísimo nivel... ...y... ...las tres finales... ...han... ...solucionado por penaltis... ...no... ...o sea... ...con que los tres ganadores... ...de la Asparta Cup... ...ya se puede decir que... ...que lo han conseguido... ...sufriendo mucho... ...como las tres... ...la Pro... ...la... ...all Stars... ...y la... ...no... ...la One... ...la One... ...la One... ...ha perdido 5-4... ...no me lo recuerde Javier... ...no... ...no metas el dedo en la llaga... ...no... ...es verdad... ...no han sido las dos semifinales... ...las dos semifinales de la Pro... ...más la... ...más la final... ...han sido Esparta... ...bueno... ...pues despedimos... ...la conexión desde Lloret de Mar... ...esperando... ...verles... ...en la próxima edición... ...de la Esparta... ...2020... ...y... ...agreciendo a los jugadores... ...el esfuerzo que han hecho... ...con un fuerte aplauso... ...i... ...y... 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 ...y...